Y uno de los temas de la jornada tiene que ver con el paro del transporte urbano de pasajeros. No así el interurbano, hay colectivos que han estado brindando el servicio hacia el interior de la provincia, pero no sucedió lo mismo aquí en nuestra ciudad capital. ¿Cómo afectó esto y cómo va hasta esta hora? Ya pasado el mediodía, Jorge Real Espedano nos amplía. ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes. Hola Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y te vamos a mostrar el termómetro de lo que es en estos momentos la jornada de protesta por parte de los choferes nucleados en la UTA. De este lado vamos a ver las paradas de los colectivos urbanos totalmente vacías. Y cuando la imagen siga allí va a haber un colectivo que va a pasar de los que van a Palpalá, que están funcionando, pero solamente de una empresa, no de la otra empresa que también presta servicios para la ciudad siderúrgica. Esto lo aclaramos porque esta empresa únicamente va por la zona de la autopista y no por la zona donde estaría, por ejemplo, funcionando otra línea hacia los barrios 23 de Agosto, Carolina. Esto hay que decirlo porque Palpalá también es una ciudad grande y de un lado tendría cubierto con este transporte un sector importante, pero el otro sector de la ciudad no tendría colectivos, por lo menos hasta la ciudad siderúrgica en algunos barrios más alejados. Lo que te decíamos, Mariana, fíjate vos cómo ocupan los amarillos, las dársenas que tienen los colectivos urbanos habitualmente para poder hacer estos viajes de manera compartida. Allá en el fondo se puede observar cómo ha parado un amarillo y se está abordándolo de la manera que pueden con los servicios improvisados que pueden ofrecer en estos momentos hacia las zonas más alejadas, como por ejemplo Alto Comedero, la zona sur, y así poder tener un transporte. Por lo general se habla de pagar tres o de cuatro personas y poder tener entonces la posibilidad de regresar a los destinos. Entonces lo que se está observando ahora es que los precios varían también, porque se cobraba 500 pesos, después llegó a cobrarse 1000 pesos, 1200 pesos. Nosotros fuimos hasta Alto Comedero, en la zona de la avenida Caraguasi, y nos decían entonces que había precios irregulares, sobre todo en la hora pico, que es a la mañana temprano y quizás a las 4 o 5 de la tarde, cuando otra vez tienen que retornar los trabajadores desde la zona de Alto Comedero hacia el casco céntrico. Recordemos que principalmente se puede hablar de dos horarios picos, en lo que es la ciudad de San Salvador de Cucuy, por el cambio de horario que hay, ya que no hay horario corrido. Así que eso es lo que está pasando, por ejemplo, en las zonas más alejadas como Alto Comedero. También se habían hecho denuncias con el tarifario, que es el cuadro número 2, que tienen los amarillos, y por eso como que se estaban avivando, según dicen los mismos usuarios, por el tema de cobrar una tarifa que no es la que corresponde, que es la tarifa 1, en el caso de que uno pueda tomar una sola persona, un taxi amarillo. Pero bueno, en algunos lados se opta por que sean 3 o 4 pasajeros los que puedan ir hacia la zona de Alto Comedero, como te decíamos, o zonas alejadas del sur de la ciudad de San Salvador de Cucuy. Este es el panorama. Nosotros consultamos a una fuente confiable sobre lo que va a pasar, porque uno tiene que preguntarse, Mariana, ¿qué va a pasar para la tarde, digamos? Tal cual, falta la mitad de la jornada. En vez de definir, bueno, el paro va a continuar. Lamentablemente, esto va a ser, y por tiempo indeterminado. Así que, esta va a ser la modalidad de viaje que vamos a ver acá en la ciudad de San Salvador de Cucuy. Fíjate, una imagen elocuente, una imagen elocuente. Ha parado este vehículo particular, ha ofrecido un servicio, vamos a ver hacia dónde. Porque puede ser, por ejemplo, una avenida de Alto Comedero, y ese va a ser su destino, y la gente se sube para poder regresar. Por ejemplo, mirá, fíjate después, David Cerrudo, que está conmigo, va a correr un poquito la cámara hacia el vehículo blanco. Sí. Otro vehículo particular. Y así se viaja. Porque es la manera que tienen los usuarios en estos momentos de poder regresar, como decíamos, a sus casas. Esta es la manera que se está haciendo ahora, habitual, por estas horas y por todo el día, digamos, para poder concurrir o poder asistir, por ejemplo, al trabajo, o algún turno, algún médico. Cosa de que se pueda sortear este paro, de alguna u otra manera, con un transporte que nos lleve y nos traiga, que nos garantice que nos lleve y nos traiga. Y ahí está el problema, ¿no? Por eso mucho hay de demanda con los amarillos que tienen el seguro de pasajero transportado. Pero nosotros no. Pero la gente viaja en lo que puede a esta altura, Mariana. Tal cual, en lo que puede, como le alcance el bolsillo. Si se están cobrando tarifa 2, imposible pagar a esta altura del mes. Y eso que estamos a mitad de mes, pero está todo tan complicado. Jorge, no tenemos que esperar entonces que levanten la medida. Porque hay mucha gente que tiene actividades para la tarde, no sabe qué hacer. Directamente, Mariana, te puedo asegurar que no. Nosotros chequeamos con una fuente. Sí. Preguntamos si es que hubo algún pago, alguna novedad con respecto a algún depósito de las empresas que necesitaban pagarle a los choferes y nos dijeron que no. Y a esto hay que agregar que en la negociación paritaria que hubo, se tienen que pagar 140.000 pesos, que está estipulado que sea para el próximo martes, como un acuerdo que hubo con los choferes de colectivos para los incrementos salariales de verano. Así que el panorama no es nada alentador. Por eso se hablaba de una posibilidad de tener un pago extraordinario con un subsidio que puede dar la provincia. Esto fue negativo en la jornada de ayer y ahora está ya el desenlace con las medidas de fuerza que se van a mantener por tiempo indeterminado. Porque esa es la otra situación que también la constatamos con otra fuente, donde se van a mantener firmes, por lo menos en el transcurso de esta jornada. Y eso se sumaría también al transcurso del fin de semana, porque no hay ni siquiera posibilidades de hacer trámites bancarios para hacer depósitos en las cuentas. Eso te iba a decir. Es la única manera de poder levantar el paro con una transferencia bancaria, con un depósito que hasta hay una hora determinada de poderlo hacer también. Si hay alguna novedad de último momento, seguramente la vamos a decir, pero hasta ahora, en estos momentos que estamos en vivo por Canal 7 de Jujuy, no hay nada que pueda revertir el paro, Mariana. Bueno, gracias Jorge. Completo informe. Muchas gracias. Y lamentable situación, obviamente, para todos los usuarios y la gente que necesita llegar a sus lugares de trabajo. Como decía Jorge, también tiene un turno médico, etc. Esperamos que se pueda solucionar pronto.